¿Qué es la Constitución mexicana de 1824? Desde el punto de vista social, la Constitución mexicana de 1824 es fundamental no solo para México, sino para el mundo jurídico de habla castellana. Hubo una Constitución anterior, la Constitución de Cádiz, una Constitución liberal que tuvo vigencia en todo el imperio español, pero que no se atrevió a tocar los puntos fundamentales que sí tocó la Constitución de 1824, que es la forma de Estado y la forma de gobierno. En Cádiz no se atrevieron a discutir las ventajas o las desventajas de república o de monarquía y tampoco lo hicieron sobre las ventajas o desventajas de federalismo y de centralismo. Fueron dos temas que sí tocó el Constituyente de 1824 y desde mi punto de vista lo tocó de manera acertada y la prueba está que son los que nos rigen hasta el día de hoy. Fueron dos temas que sí tocó el Constituyente de 1824 y desde mi punto de vista lo tocó el Constituyente de 1824, Fueron dos temas que sí tocó el Constituyente de 1824 y desde mi punto de vista lo tocó el Constituyente de 1824 y desde mi punto de vista lo tocó el Constituyente de 1823, Gracias por ver el video